El propósito de las elecciones, porque tiene que ver, le pregunto eso, se dio hoy esta reunión entre los cancilleres de Colombia y de Venezuela en la ciudad colombiana de Cúcuta, pero este encuentro, que además se sabe que mañana viene el presidente Petro a verlo, podría usted confirmarnos si es así, se dan luego de unas declaraciones del presidente Petro sobre el proceso electoral venezolano. No hagamos anormal ni escandalicemos diferencias que se puedan tener. La vida es bonita cuando hay diferencias de criterio. De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz. Bueno, y seguiremos juntos. Hoy hubo una reunión extraordinaria entre el canciller Murillo de Colombia y el canciller Gil de Venezuela. Mañana nos visita el presidente Petro, conversaremos todos los temas. ¿Hay agenda ya para esa reunión? Claro, la agenda la establecieron los cancilleres hoy y seguramente, bueno, mañana profundizaremos en los proyectos de energía, gas, petróleo, en los proyectos de seguridad fronteriza que ya han hablado los gobernadores del norte de Santander, del Táchira, en los proyectos de incremento del tema comercial, del tema económico, de la cooperación diplomática. Conversaremos seguro muchos temas que hay, el asalto a la embajada de México en Ecuador, el tema palestino, el fortalecimiento de la CELAT. Hay muchos puntos en común. Y si hay alguna diferencia, bienvenida a la diferencia.